Con líneas y con regiones, bueno, la primera línea, bueno, creo que no puede utilizar el puntero yo, pero bueno, la primera línea que tenemos es la medio external, que bueno, pues es la que está tapando el letrerito de escapular, y bueno, pues esta va a dividir a la mitad lo que es el external, y va a ir de lo que es la fosa yugular a lo que es el apex, bueno, el apéndice de sifoides. Entonces, la siguiente línea que tenemos es la para external, que se encuentra a un ladito de esta, y bueno, pues está la bibliografía índica que, bueno, se encuentra entre la unión del tercio medio de la clavícula con el tercio interno. La siguiente línea va a ser la medio clavicular, y bueno, pues esta, como dice su nombre, va a partir la clavícula a la mitad, y bueno, tomando como puntos de referencia, la articulación acromión clavicular y la esterno clavicular. Y también tenemos a la axilar anterior, que bueno, pues esa ya les hablaré un poquito más adelante cuando veamos la cara lateral del tórax. En cuanto a las líneas horizontales, tenemos a la línea clavicular, que bueno, pues esta va a pasar por arriba de lo que es la clavícula. La tercera costal, como su nombre le indica, va a pasar por lo que es la tercera costilla. Y la sexta costal, que va a pasar por la sexta costilla. Y bueno, en cuanto a las regiones, tenemos a la región supraclavicular, y bueno, pues esta región va a corresponder a lo que son los apex de los pulmones. Y bueno, pues esta está delimitada inferiormente por lo que es la clavícula. Y por la parte superior tenemos al músculo trapecio. La siguiente región que tenemos es la infraclavicular, y bueno, pues su límite superior va a ser la clavícula. Y su límite inferior va a ser la línea tercera costal. Y la última región va a ser la mamaria, que su límite superior va a ser la tercera costal. Y su límite inferior va a ser la línea sexta costal. ¿Le das dos, Mara, por favor? Gracias. Ahora, en la cara lateral del tórax, tenemos también tres líneas. La axilar anterior, que bueno, pues esta va a bajar verticalmente, por lo que es el borde, bueno, el ángulo que se forma del borde inferior del músculo pectoral mayor. Y lo que es la pared lateral del tórax. La siguiente va a ser la axilar media, y bueno, pues esta va a descender verticalmente, por lo que es el vértice de la axila. Y la posterior va a descender por el borde inferior de lo que es el músculo grandorsal. Y bueno, pues esta también se va a dividir en dos regiones, a la axilar y la infraaxilar. La axilar va a corresponder a la región de lo que es la fosa axilar, y como límite inferior vamos a tener a la línea sexta costal. Y la infraaxilar va a ir desde el límite superior, que es la sexta costal, y su límite inferior, que va a ser el reborde costal. Bueno, en cuanto a la pared posterior del tórax, también tenemos otras tres líneas importantes. La principal, bueno, la primera va a ser la vertebral, y bueno, pues esta va a pasar por lo que son las apófisis espinosas de las vértebras. La siguiente va a ser la escapular, y bueno, esta línea escapular va a pasar por lo que es el borde interno de la escápula. Y también tenemos a la escápulo espinal, que bueno, pues esta va a dividir a lo que es la parte, no, la siguiente línea es la media escapular, que va a dividir precisamente a la escápula en dos mitades. Bueno, y en cuanto a las líneas horizontales, vamos a tener a la escapulo espinal, que bueno, pues esta línea va a pasar por lo que es la espina de la escápula, y va a cruzar aproximadamente en la apófisis espinosa de la tercera vértebra. Y, bueno, la siguiente línea va a ser la infraescapular, que como lo dice su nombre, va a pasar por debajo de las escapulas, y la dodécima dorsal, que bueno, va a corresponder a lo que es la parte inferior de la doceava costilla. En cuanto a sus regiones, tenemos a la supraescapular, y bueno, esta región va a estar limitada principalmente por lo que es la columna vertebral, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. La siguiente va a ser la escapular, que bueno, pues esta, como su nombre lo indica, esta región va a estar ocupada principalmente por la escapular, y bueno, que nosotros cuando exploramos campos pulmonares, vamos a evitar, porque no podemos escucharlo. La región infra-interescapular, bueno, se va a encontrar aproximadamente en lo que son los cuerpos vertebrales y el borde interno de la escápula. Y por último, tenemos a la región infraescapular, que bueno, pues esta se va a encontrar por debajo de las escápulas. Ahora sí, dale dos, por favor. Bueno, cuando a la inspección, vamos a explorar lo que es el tórax, el tórax estático, y bueno, pues en este vamos a inspeccionar principalmente algunas deformidades que puede presentar el paciente en lo que es su caja tóracica. Bueno, aquí les puse una imagen de cómo se ve un tórax normal. Se dice que, bueno, el diámetro transversal va a ser mucho mayor con respeto al diámetro antero-posterior. Y bueno, también en la bibliografía indica que, bueno, el tórax va a tener una forma de cono truncado, en la cual la base va a corresponder a su límite con el diafragma, y el límite superior pues va a ser su relación con el cuello. Bueno, tenemos diferentes deformidades. La primera que les puse es el pectus cavatum, o también lo pueden encontrar como tórax en embudo, o también lo pueden encontrar acá en al lado. Y bueno, pues esta va a corresponder a una depresión que se va a encontrar en la caja tóracica, principalmente por una retracción de lo que es el esternón. La siguiente va a ser el pectucarinatum, o también lo pueden encontrar como tórax en quilla, porque hace referencia a la forma que tienen la punta de los barcos, como su narizita, pues así se parece. Y bueno, pues este tipo de tórax, el esternón va a estar hacia adelante, y va a aumentar el diámetro antero-posterior. Y bueno, este se va a deber por un desarrollo excesivo de lo que son las costillas. El siguiente, por favor. También tenemos al tóraxifo escolético, y bueno, pues este se va a deber a una curvatura anómala de la columna, y también a la rotación igual anómala de las vértebras. Y bueno, pues esta nos va a ocasionar que haya una deformidad en lo que es la caja tóracica. Principalmente en estos pacientes, el diámetro, bueno, la distensión pulmonar se va a ver afectada. Y el siguiente tipo de tórax es el tórax dentone, o el tórax ifisematoso, en la cual este va a ser voluminoso, cilíndrico, y bueno, el diámetro antero-posterior se va a ver aumentado. La siguiente, por favor, Mara. Bueno, en tórax dinámico principalmente vamos a evaluar lo que es los movimientos respiratorios. Y bueno, pues existen tres tipos respiratorios, y esto va a depender del sexo. Tenemos en la mujer, en la cual el tipo de respiración que se va a presentar va a ser el costal superior. Y bueno, principalmente se va a deber porque los escalenos y los músculos esternopleidomastroideos van a elevar lo que, bueno, desplazar hacia adelante el tórax aproximadamente al nivel de la tercera y cuarta costilla. En el caso de los hombres, va a presentar una respiración infraabdominal, en la cual, bueno, se va a distender lo que es la parte del abdomen y la parte inferior del tórax. Y en los niños van a tener una respiración abdominal, pues en la cual nosotros vamos a poder observar un aumento del diámetro abdominal. Bueno, ahora vamos a hablar de alteraciones en la frecuencia y amplitud respiratoria. Para esto tenemos que conocer qué es la frecuencia respiratoria. Y bueno, la frecuencia respiratoria se define como el número de ciclos respiratorios que ocurren por minuto, es decir, el número de expiraciones seguidas por expiraciones que se pueden contar en un minuto. Lo normal lo llegan a definir de 15 a 20 o algunos autores entre 12 y 18. Y bueno, las principales alteraciones de la frecuencia y amplitud respiratoria son las que están viendo en su pantalla. Vamos a definirlas. La aradipnea es la respiración caracterizada por un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios, sin una modificación en su frecuencia respiratoria. La aradipnea es una respiración de amplitud disminuida y frecuencia aumentada, o también conocida como una respiración superficial y rápida. A una mayor amplitud se le llamará una respiración profunda. Ahora, en cuanto a alteraciones de la frecuencia, tenemos la aradipnea. La aradipnea es una disminución en el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria por debajo de 15 respiraciones por minuto. Y la aradipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ah, bueno. También está la hiperapnea. Yo, bueno, en un inicio lo encontré como sinónimo de polignea, pero no es lo mismo. La hiperapnea es el incremento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios, es decir, una respiración profunda y rápida. También hay que definir ritmo respiratorio para poder hablar de los trastornos de este. El ritmo respiratorio nos va a indicar la regularidad de los ciclos en cuanto a la relación cronológica entre inspiración, expiración y apnea. ¿Qué quiere decir esto? Que un ritmo normal de respiración nos incluye 3 inspiraciones, 2 expiraciones y una pausa automática o una apnea normal. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Cuando se alteran esta cronología y relación entre inspiración, expiración y apnea, encontramos los trastornos del ritmo respiratorio. Los más comunes son la respiración de chain stops, que está caracterizada por periodos prolongados de apnea y seguido de periodos de actividad, es decir, respiraciones de amplitud creciente que luego van a decrecer hasta llegar a un periodo de apnea de 10 a 30 segundos. Este tipo de respiración se ve en traumatismos clandencefálicos, hemorragia cerebral, coma brémico, meningitis, intoxicación por apiáceos y en un 30% de las insuficiencias cardíacas estables. Y se asocia a un aumento de la sensibilidad al CO2 de nuestro paciente, el cual por este momento la sensibilidad comienza a hiperventilar para eliminar el CO2, llevando sus niveles a niveles muy bajos, después de lo cual queda en un periodo de apnea. En este periodo de apnea los niveles de CO2 vuelven a subir y nuestro paciente vuelve a hiperventilar y nuestra amplitud se ve modificada en el patrón de chain stops. ¿Me puedes darle a que sigue, por favor? La respiración de Biot son periodos de apnea de duración variable con periodos de movimientos respiratorios que pueden tener una igual o distinta amplitud y profundidad entre sí. Esto se puede observar en meningitis, en hemorragias intracranianas, se pueden deber a un compromiso de la parte baja del puente. En los traumatismos que afecten esta parte del puente puede observarse este tipo de respiración. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Otro tipo de ritmo, el trastorno del ritmo es la respiración de Kuzmaul. Esta es una inspiración amplia, profunda y ruidosa, que se sigue por una breve pausa y una posterior respiración corta y cricumbrosa, que nos va a dar lugar a una pausa más prolongada, después de la cual se va a repetir lo mismo. Se observa en cuadros de acidosis metabólica, como el coma urémico y en la cetoacidosis diabética, y se debe a un estímulo del centro del control respiratorio debido a la acidosis. Algunos autores dicen que no es lo mismo la respiración que se ve en la cetoacidosis diabética que en un coma urémico, pero por lo general lo refieren como respiración de Kuzmaul. Es una respiración muy parecida, nada más que la pausa, la primer pausa, la tienen como una pausa más prolongada. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos otros pastores respiratorios anormales, que son menos frecuentes, dentro de los que se encuentran una respiración alternante, que son respiraciones amplias, alternadas con respiraciones pequeñas, y suele verse en enfermos catécticos. La respiración suspirosa, que son respiraciones profundas y ruidosas, que se acompañan de respiraciones rápidas. Estas se pueden acompañar de disnea, dolor precordial o sensación de angustia, lo cual nos orientan a una etiología de tipo más cardiovascular. Una respiración paradójica, en la cual se ve una desincronización de los movimientos tóraco-abdominales. Es decir, que el tórax se expande mientras que el abdomen se comprime, lo cual no es normal. Lo refieren mucho en traumatismos de las costillas, fracturas, o también en daños del centro del control respiratorio, o daños nerviosos que impidan la función normal del diafragma. Por último, tenemos el tiraje intercostal, que es el signo más representativo de una dificultad respiratoria, que es una depresión de los espacios intercostales durante la inspiración. Pero también, para identificar la dificultad respiratoria, podemos observar el uso de músculos accesorios de la respiración, o un aleteo nasal. Ahora vamos a pasar a lo que es la palpación, que va después de nuestra inspección general. La siguiente, por favor. Bueno, esto se continúa con la palpación, ya que su finalidad va a ser corroborar la información obtenida en la inspección, y agregar más detalles de esta. Esta palpación tiene que ser bilateral, es decir, en cada hemitórax, y submortánea para poder comparar los hemitórax entre sí, y poder detectar anomalías entre ellos. Tiene cuatro principales subdivisiones, por así decirlo, que es la palpación general de las partes blandas y de la caja torácica, una evaluación de la elasticidad, que no es lo mismo que la expansión, que es otro de los puntos que se toca, y el análisis de las vibraciones, ya sea vocales u otro tipo de vibraciones que ahorita les voy a decir. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar. En cuanto a palpación general de las partes blandas y de la caja torácica, la técnica es utilizar la punta de los dedos para palpar estructuras torácicas y los espacios intercostales, buscando alguna posible inflamación, asimetría, abombamientos o retracciones, y dolor provocado o la exacerbación de éste, así como también observar la cantidad y calidad de la masa muscular sobre la pared torácica. Cabe decir que los hallazgos normales es que el esternón y cartílagos costales, así como costillas, espacios intercostales y la columna, no deben de ser dolorosas a la palpación, por lo que si notamos un dolor es anormal, se refiere principalmente en una osteocondritis, ya sea condrocostal o condroesternal, en la cual una palpación sobre la articulación afectada nos va a generar un dolor o la exacerbación de éste si ya existía antes. De igual manera, esta palpación nos permite detectar neuralgias, como ya les había dicho Fischer, en puntos específicos donde el nervio afectado se haga superficial. A la palpación de los músculos, tenemos que saber que estos son normalmente lisos y simétricos, por lo que cualquier tumoración o asimetría entre ellos requiere un análisis más profundo. Y bueno, en la que si se producen los crepitantes o crepitación, en el cual es un sonido normal, tenemos que sospechar de que hay aire contenido en el tejido celular subcutáneo. De igual manera, en la palpación de partes blandas, tenemos que estar atentos a adenopatías, que también tuvimos que ver en la inspección, pero la palpación de adenopatías, ya sea supraclaviculares, axilares del cuello o de las partes laterales del tórax, tienen que investigarse cuidadosamente, porque éstos guardan relaciones, ya sea con patologías del aparato respiratorio, como tuberculosis o un cáncer pulmonar o un cáncer con oncógeno avanzado, o con tumores del mediastino. Ok, ahora, como les digo, la palpación de la elasticidad no es lo mismo que la palpación de la expansión. Se refiere a la palpación de la elasticidad como la compresión que se puede hacer sobre el tórax, por lo que se dice que tiene un valor semiológico escaso y en deslizó, porque depende mucho de la edad y sexo del paciente, además de que alteraciones en éstas se podrán observar desde antes en la inspección. Bueno, para hacerlo, se coloca una mano, la palma de la mano por delante del tórax y otra diametralmente opuesta por detrás y se comprime al final de la expiración. Esto es para tratar de acercar las manos entre sí y explorar comparativamente cuál es la elasticidad de cada mi tórax. La disminución de esta elasticidad puede deberse a alteraciones de la caja torácica o su contenido. Lo refieren principalmente en empisema, que ya les habló mi compañera Mayansi, que se observará como un tórax. Por lo que les digo, esta apapación de la elasticidad, muchos la refieren en desuso y con un escaso valor semiológico. Ahora sí, la evaluación de la expansión torácica es lo que se van a evaluar con las maniobras de amplexación superior e inferior y amplexión. Vamos a empezar con la amplexación y la amplexación nos va a permitir evaluar la expansión de bases y vértices pulmonares. La superior nos permitirá evaluar las vértices pulmonares y la inferior las bases pulmonares. Y se puede realizar un abordaje ya sea posterior o anterior, aunque habitualmente nada más utilizamos el abordaje posterior. Y bueno, para la amplexación superior se van a colocar las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares juntos sobre las apófisis espinosas. Y los dedos medio índice deben situarse sobre las clavículas sin realizar presión para permitir el correcto movimiento del tórax. Como ven en la imagen, es donde tenemos que colocar las manos con el tórax descubierto del paciente. La siguiente, por favor. Ahora, en la amplexación inferior, las manos se colocan en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular con los pulgares lo más separados posibles de la columna vertebral. En ambos casos, tenemos que pedir al paciente que respire profundamente y tenemos que observar el movimiento de las manos, la apertura del ángulo y la separación de los pulgares que se producen por la expansibilidad torácica inferior o superior. Esta expansibilidad tiene que ser igual al momento de la inspiración en ambos hemitórax, porque si no tenemos algún trastorno de la expansión, estos trastornos pueden ser bilaterales, unilaterales o localizados. La causa más común de un fallo bilateral se refieren a lo que son enfisema pulmonar o procesos pleuro-pulmonares bilaterales, ya sea una fibrosis pulmonar difusa o derrames pleurales bilaterales o un hemotórax generalizado. En trastornos unilaterales pueden deberse lesiones que se extendieron por todo el hemitórax, ya sea una telectasia pulmonar unilateral, un derrame pleural unilateral masivo o un hemotórax de un total de hemitórax afectado. Cuando tenemos trastornos localizados, lo refieren como lo más común, es que se refiere a una región del tórax, ya sea el vértice o las bases. Cuando tenemos un trastorno en la flexión superior, se pueden deber ya sea a tuberculosis, principalmente, o a un cáncer de pulmón avanzado y un trastorno en la flexión inferior, nos pueden orientar a este, un derrame pleural o adherencia pleural. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Para estudiar, la otra manobra que les dije es la flexión y esta nos va a permitir precisar la amplitud de movimiento respiratorio en dirección antero-posterior de cada hemitórax. Se va a colocar una mano en la cara anterior y otra en la cara posterior en cada lado del hemitórax, ya sea superior o inferior, recorriendo de arriba a abajo, para evaluar estos movimientos respiratorios del diámetro antero-posterior. El hemitórax, igual que la flexión, debe expandirse y retraerse de forma simultánea, simultánea con la misma amplitud en ambos hemitórax, durante la expiración y expiración respectivamente. Igual se tiene que evaluar cada hemitórax y si se encuentran trastornos de cualquier lado del lado derecho o izquierdo, podemos pensar igual en unilateral o bilateral y los mismos casos que les acabo de dar. Sí, a la siguiente. Ahora, para palpar vibraciones, no solo podemos palpar vibraciones vocales, también hay el trémito rosa pleural, que es una vibración que se percibe en la palpación de carácter patológico y que se origina por el roce de ambas hojas pleurales. Esto se va a palpar en inspiración y en regiones infraxilares e inframamarias principalmente. También está el frémito bronquial o roncus palpable, el cual se va a producir en presencia de secreciones espesas que obstruyen el árbol bronquial y que se van a modificar con la tos. Principalmente refieren que cuando hay tos, esta vibración desaparece por un momento y con el tiempo vuelve a aparecer a la palpación. La siguiente, por favor. Ahora, ahora sí, en cuanto a vibraciones o un trémito vocal, estas se originan de las colas vocales durante la funación y se transmiten por una columna de aire tracto ronquial hasta el parénjima pulmonar. Este, a su vez, vibra y transmite estas vibraciones a través de la plérea y pared torácica hasta que llegan a la superficie torácica donde nosotros la podemos palpar. Cabe de decir que las vibraciones vocales varían de acuerdo a sexo y edad y se transmiten mejor en el hombre que en la mujer y de menor intensidad en adultos. Mejor en adultos que en niños y ancianos. ¿A qué se debe esto? A que el pulmón transmite mejor frecuencias bajas. ¿Qué quiere decir esto? El pulmón puede transmitir hasta 500 vibraciones por segundo. Más de esas ya no van a ser transmitidas. Y la voz del hombre se transmite por el pulmón de 100 a 130 vibraciones por segundo. Pero el pulmón normal va a transmitir mejor las vibraciones que estén de 90 a 130 vibraciones por segundo. La mujer llega a 260 vibraciones por segundo por lo cual su transmisión a través del parenquima pulmonar es menor. ¿Qué pasa en los niños y en los ancianos? Los niños tienen una frecuencia más alta es decir, más vibraciones por segundo y los ancianos tienen una intensidad menor de las vibraciones. Por eso se dice que es mejor en adultos que en niños y ancianos y se transmite mejor en hombre que en la mujer. Pero también tenemos que saber que estas frecuencias o vibraciones varían según la porción del árbol tráqueo bloqueal por la que estén pasando. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ese es un esquema de más o menos cómo se transmiten iniciando desde la paringe hacia abajo donde van aumentando las vibraciones. Como les digo, recuerden que el pulmón nada más transmite hasta 500 y por el parenquima se transmiten mejor de 90 a 130 como ya les dije. Entonces, este descenso también tiene que ver con una escala que les voy a hablar ahorita de Meneret y de... También tenemos que saber que las vibraciones se transmiten mejor a menor densidad, por así decirlo. Cuando hay una menor cantidad muscular o hueso, por así decir que interfiera se transmiten mejor a un mayor grosor. La siguiente, por favor. Ahora, como les digo, hay variaciones topográficas y es que las varían de acuerdo al grosor de la pared. Menos vibraciones, llegan a la mano que palpa a mayor grosor y viceversa. Y según la escala de Meneret, perdón, las vibraciones vocales se transmiten en intensidad o disminuyen en intensidad en el siguiente orden. Se transmiten mejor en la laringe, en segundo lugar la tráquea, en tercer lugar las últimas vértebras cervicales, después va la región infraclavicular, seguidas por las regiones posterior y lateral del tórax, después el esternón y luego la fosa supraespinosa. La que a nosotros nos importa más porque es donde vamos a empezar a palpar esto, la palpación del tórax es desde la región infraclavicular. Algunos refieren desde las últimas vértebras cervicales, pero no es muy común. Entonces, a la palpación del tórax, nuestra mejor palpación de los remitos vocales se van a dar en región infraclavicular, después en la región posterior y lateral del tórax, después en el esternón y luego en la fosa supraespinosa. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? ¿Qué pasa? Ahora, para la palpación tenemos que hacerlo comenzando por la cara posterior, seguido de la cara anterior y finalmente la región lateral y hacerlo de arriba a abajo y recorriendo comparativamente cada hemitórax. Por lo que ven en la imagen, se enumeran y empezamos uno y el siguiente hemitórax comparativamente. No se recomienda hacer primero un hemitórax y luego el otro porque se pueden perder datos de anomalías, ya sea en un lado o en el otro. Como les dije, la palpación tiene que ser bilateral y simultánea para que pueda ser comparativo entre cada hemitórax. En la cara anterior vamos a palpar principalmente la región infraclavicular e inframamaria, mientras que en la cara lateral vamos a palpar las regiones axilar e infraxilar y en la cara posterior las regiones supraescapular, la escápulo vertebral que se refiere a la región escapular e interescapular y la región subescapular. Estas vibraciones las podemos explorar ya sea con la región palmar de los dedos o con el borde cubital de nuestras manos, mientras el paciente repite el número 33 porque recuerden que las vibraciones se generan durante la afonación. Algunos autores refieren, en vez de decir 33, que el paciente diga el número 1 alargando la U o de plano decir números en inglés, pero por lo general se refieren al número 33. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos van a indicar el aumento o disminución de las vibraciones locales? Vocales fueron para esto, hay una mnemotecnia que dice que las vibraciones viajan bien por el medio denso o por así decirlo, corren mejor, vuelan mal y nada peor. Es decir, que se van a aumentar las vibraciones en presencias de consolidaciones o condensaciones, se van a disminuir cuando hay un medio aéreo entre medio y van a disminuir aún más cuando hay un medio líquido a la palpación. Por lo cual, un aumento de las vibraciones vocales se pueden ver en condensaciones de tejido pulmonar como en una neumonía cuando el contacto del foco está en, cuando el foco está en contacto con la pared torácica o con una cavidad pulmonar voluminosa citada en la perifera del pulmón que se comunica con un bronquio rodeado de parenquilna condensado como una cavidad tuberculosa. La disminución como ya les dije ya sea en medios aéreos o líquidos se debe a una telectasia a empisema que disminuye la capacidad de vibración a un derrame pleural o neumotorax parcial endorzamientos pleurales o una obstrucción endobroquial. Para hablar de abolición son las mismas características que disminuyen las vibraciones vocales nada más que empeoradas es decir en vez de un neumotorax parcial un neumotorax total o un derrame pleural masivo son los principales ejemplos de disminución de los movimientos vocales. La siguiente. Bueno ¿Alguno duda en cuanto a palpación? No muchas gracias. Muchas gracias. Bien continuando con percusión la siguiente por favor. Bien esta es una técnica exploratoria de tórax con el objetivo de que vamos a reproducir algún sonido a través de pequeños golpecitos sobre la superficie que queremos percutir en este caso el tórax. Nuestra utilidad de la percusión es pues determinar qué tejido hay dentro si está conteniendo con aire si tiene líquido o si es de algo más sólido dependiendo de qué tipo de sonido se vaya reproduciendo. También es delimitar el tamaño y el borde de órganos alteraciones nada más sacamos percusión y de ahí salimos va ahorita la técnica bueno es dígito digital o de Gerhardt donde tendremos un dedo percutor el cual será de nuestra mano dominante en mi caso pues de la derecha donde vamos a hacerla al golpe sobre la articulación interfalángica distal del dedo plexímetro este es el único dedo que se debe estar apoyando el dedo plexímetro puede ser el dedo medio o el dedo índice este es el único que debe estar en contacto con la piel tal como lo vemos en la imagen y hacer pequeños golpes suaves es un muñequeo nada de todo el brazo y es un error que a veces algunos nos pasaba en PC pero son golpes suaves y deben procurar que sean de la misma intensidad al durante toda la exploración de la percusión se debe hacer la comparación por eso se describe algunos en patrón en escalera en algunas bibliografías como vemos en la imagen procurando percutir sobre los espacios intercostales la siguiente por favor bien ante todos los sonidos que podemos estar reproduciendo los cuales dependerán de la consistencia el contenido ya sea aéreo líquido o sólido y la tensión de estos tejidos puestos a la vibración durante la percusión tendremos diferentes como cuatro la matidez este es normal en órganos macizos hígado vaso masas musculares como lo podemos hacer sobre el muslo pero en tórax no debe aparecer y esto es porque nos va a indicar que hay un reemplazo de aire por algo líquido un derrame o tejido más sólido como una tumulación un espacio pleural la intensidad pues es escasa es un tono tal vez alto pero dura muy poco luego tenemos el otro que es el timpanismo esto es más en órganos huecos como estómago intestinos a la hora de la exploración del abdomen y en el espacio de traube en el caso de tórax es un la intensidad más fuerte de tono alto y de duración más larga si quieres aumenta pasa a la siguiente diapositiva ahí tenemos el espacio de traube ahí es donde se puede percutir el timpanismo ahora tenemos otro que es el claro pulmonar y este si es propio de pulmones sanos que se encuentran con aire y es una intensidad más fuerte de un tono más bajo y de duración larga es el normal cuando ya estas características de intensidad tono y duración se hacen más fuertes y es un tono más bajo es una intensidad más fuerte una duración más prolongada entonces estamos hablando de la hiperresonancia y es algo anormal porque nos indica que nuestros pulmones están muy hiperinsuflados y puede ser bilateral como en el caso de una crisis asmática hipoc puede ser unilateral cuando tenemos un neumotorazate atención la siguiente por favor otro punto la de la utilidad de la percusión es la expulsión de las bases pulmonares y esto es evaluar cómo desciende nuestro diafragma y se hace de la siguiente manera se hace la percusión en la espalda del paciente y vamos a determinar a qué punto hay un sonido mate durante una respiración tranquila se marca ese nivel se lo solicita al paciente que inspire profundamente y se vuelve a iniciar la percusión hasta encontrar otro sonido mate y se demarca la diferencia la cual debe ser 4 a 6 centímetros algunas bibliografías lo refieren de 3 a 5.5 centímetros varía la bibliografía pero es normal si no no encontramos ninguna variabilidad y que esté todavía en mate entonces puede indicarnos un derrame pleural una intelectasia o parálisis del nervio premio el link es este de un video donde va a manejarse la percusión de mi página pero creo que lo daríamos para después salimos de esta y regresamos después